lo que respecta a las defunciones lamentablemente actualmente llevamos ochocientos dos una diferencia con respecto al día de ayer de veintisiete defunciones más es cuánto señor gobernador llevamos hasta el momento catorce mil trescientas dieciséis muestras procesadas dentro de las cuales los resultados positivos son seis mil trescientos setenta y tres trescientos ochenta y un positivos más del día de ayer en municipios afectados se agrega un municipio más que es Petlalcingo que es Petlalcingo y tenemos mil quinientos setenta y seis casos activos ambulatorios y ambulatorios y hospitalizados lo que respecta con lo que respecta a la hospitalización tenemos en todo el sector seiscientos noventa y cinco pacientes hospitalizados y estamos utilizando hasta el momento ciento cincuenta y siete ventiladores y Gracias por ver el video.